Con motivo de lanzamiento del nuevo disco de The Rolling Stones, Twitter lanzó un emoji con el icónico logo de la banda de rock, de una boca con la lengua de fuera, pero en color azul, que evoca el blues del sencillo Judge Your Fool. La legendaria banda británica de rock publicó en Twitter un video de 10 segundos con un adelanto del cover, que forma parte del material discográfico que saldrá a la venta en diciembre próximo. El regreso de Mick Jagger, Kate Richard, Ron Wood y Charlie Watts, con su primer álbum de estudio tras una década de ausencia, se ha convertido en tendencia en redes sociales, con menciones de usuarios y publicaciones con enlaces al video, en el que se observa a los músicos durante la grabación del disco Blue and Lonesome. Notimex